Bueno, gracias a todos los que estáis con nosotros. Bueno, este Tech Friday es un poco diferente y único a los anteriores que han sido más enfocados en tecnología. Este Tech Friday va dirigido a responsabilidad social corporativa, RSC, que es una rama muy importante dentro de Open Sistemas y que luego Luis nos contará más al respecto de ella. Y es RSC aplicada al deporte en lo que nos vamos a centrar hoy y por ello tenemos aquí a nuestros compis del club de Judo Fontenebro, José Manuel y Marina, que luego se presentarán ellos con tranquilidad. Es un club, una iniciativa que apoyamos desde 2018 como parte de nuestra RSC. Este evento es en abierto, así que bueno, se ve fuera y también aquí internamente en Open Sistemas. Y si tenéis cualquier duda la podéis ir lanzando a la derecha en el chat. Tenéis una opción para lanzar preguntas. Las iremos nosotros leyendo sobre la marcha y es posible que las lancemos durante la charla o las dejemos para el final, pero sentiros libres de lanzar todas las dudas que queráis. Y bueno, sin más, te doy paso, Luis. Genial. Bueno, pues, bueno, al primero muchas gracias por organizar esto, el equipo de marketing. Yo creo que muchas veces hablamos de nuestras cosas, ¿no? Y hablamos de tecnología, hablamos de proyectos y tal y de vez en cuando, pues, mola mucho un poco de aire fresco y de hablar de otros temas y de poner en común, pues, con otra gente ideas y opiniones, ¿no? Esto, como decía Silvia, pues, efectivamente, hay una dinámica de responsabilidad social corporativa, que es una línea que afecta a todas las empresas y tiene que ver un poco con, en una primera derivada, con lo que sería suavizar el impacto que la actividad empresarial puede generar en su entorno más cercano, ¿no? O sea, esto tiene mucha, la herencia viene del mundo de, pues, de, a lo mejor, la generación de dióxido de carbono o de, digamos, implicaciones que uno provoca en el entorno, ¿no? Pero desde un punto de vista más general, pues, tienen un concepto también global y social, ¿no? En todos los niveles. Así que en OpenSistemas hay una línea de RSC que tiene que ver con la educación, sobre todo con la educación para los más pequeños en el ámbito de tecnología y bajo ese paraguas hemos desarrollado muchas iniciativas relacionadas con robótica o con eventos para chavales. Es verdad que la hemos tenido un poco más desatendida los últimos años por el tema del COVID porque no nos podíamos reunir y este tipo de cosas, solíamos hacer muchas reuniones físicas, ¿no? Y hay una segunda línea que tiene que ver con el deporte en la medida en que nosotros entendemos que la actividad que nosotros realizamos, pues, genera una rémora en todos que es el asunto de ser un trabajo, pues, muy estático y muy poco, muy poco, te mueves muy poco, digamos, que no tienes una actividad física, ¿no? Y que nosotros tenemos un poco que trabajar en esa línea. Y la colaboración con Judo de Fontenebro, pues, viene ya desde hace varios años y además englobaba este asunto de los más jóvenes porque Judo Fontenebro, sobre todo, pues, hace formación para los chavales más jovencillos. Y además está muy enlazado con temas, en este caso, que tienen que ver con las discapacidades y luego hablaremos con Marina un poco de eso. Y ese es un poco el punto de partida, ¿no? Como bien decía Silvia, está con nosotros José Manuel, José Manuel Martín y Marina Fernández. Bueno, a los dos les conocemos ya de hace bastante, de diferentes colaboraciones. Y en el caso de Marina, porque además estuvieron en una Open Christmas con nosotros, hicieron una demostración de Judo, que fue un evento súper chulo. Y lo que pretendemos en la charla de hoy es un poco hablar de su situación actual, de qué están haciendo en el grupo. Tenemos una noticia muy bonita que estaría muy bien ahora hablarla con Marina, que es la cosa de que, bueno, de que ya ahora ha pasado a ser seleccionadora nacional de la Federación Española de Deportes para Ciegos. Y eso pensamos que es una situación preciosa, nos gustaría también comentarlo. Y va a ser un poco una charla abierta, ¿no? De diferentes temas. Así que, sin más, yo me gustaría un poco que José y que Marina se presentaran muy rápidamente y entramos en harina, si os parece. ¿Pienso yo? Sí. Bueno, pues primero daros las gracias a Silvia, a Luis y a todo el equipo de Open Sistemas porque siempre que hemos estado por allí nos hemos sentido como en casa. Y además el apoyo que nos dais con todo el tema de la responsabilidad social corporativa, pues es muy, muy, muy importante para el club y ojalá muchas empresas tomasen ese ejemplo. Bueno, yo soy yudoka desde los 7 años, o sea, siempre he hecho yudo toda mi vida y vengo luego después, mi formación viene del mundo académico. Yo he sido profesor bastantes años de educación física y al mismo tiempo de yudo. Montamos el club hace 23 años y, bueno, pues el club empezó con 6 niños, fue creciendo poquito a poco y, bueno, pues hemos llegado a ser 600 en su día. Ahora estamos en un momento un poco diferente, pero, pero bueno, ahora me dedico solo, solo, antes estaba también en el mundo de la enseñanza y ahora me dedico solo al mundo del yudo. Trabajo en el club y ayudo y colaboro con el equipo nacional cadete, ¿vale? Y, bueno, tengo la enorme suerte de que esos 6 niños se fueron apuntando algunos más y esos niños, pues han hecho mayores. Y tengo el enorme placer de tener alumnos como Marina, que yo digo que es mi alumna, pero aprendo muchísimo de ella. O sea, y ella lo sabe porque yo tengo algunas dificultades o tengo alguna duda y yo le pregunto a ella y la escucho abiertamente porque sé que puedo aprender muchísimo de ella. Así que, no sé, que Marina se presente y que nos cuente un poco de ella. Bueno, pues también agradeceros que hayáis contado con nosotros y todo el apoyo que nos dais desde 2018, que se nota y es fundamental para el club. Y, bueno, pues nada, yo soy alumna de José desde los 4 años, que es algo que no suele pasar en el mundo de la competición, ¿no? Casi nadie sigue con el mismo maestro con el que empezó. Entonces es algo como súper bonito y que es suerte. Ahí sí que es como pura suerte porque mis padres me apuntaron a judo y sigo aquí. Y probablemente si hubiera caído en otro sitio no hubiera seguido. Y, en cambio, el judo y José es lo que ha vertebrado un poco toda mi vida. Y, además, he seguido muchísimos sus pasos cuando empecé a estudiar magisterio. Dije, al final voy a ser un José 2. Y, más o menos, así ha sido porque estudié... Bueno, empecé a dar clases de judo como José, súper joven, como a los 17 años o así. Ahí descubrí que me quería dedicar a eso, un poco a la docencia y tal. Estudié magisterio de educación física como José y luego ahora, actualmente, pues... Bueno, estuve luego unos años trabajando en un colegio de sordos hasta este diciembre que me han cogido en la Federación Española de Deportes para Ciegos y ahora ya pues solo me voy a dedicar a judo como José. Entonces, es muy, muy bonito y muy guay. No sé si queréis que propicen algo más. ¿Nos puedes contar un poco? Porque yo lo leo y tal, esto... Bueno, aparte de eso hay que decir que tú compites también, ¿no? No sé si sigues compitiendo. Sí, sí. Compite en la categoría de menos de 57 kilos, ¿no? Pues lo he leído. Bueno, ahora vas a la Federación, Selección Nacional de un grupo que tiene discapacidad. ¿Cómo es el trabajo que tienes que hacer allí? O sea, no sé, nosotros no sabemos nada de eso. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo se entrena? ¿Cómo es la dinámica? ¿Qué cosas tienes tú por delante en este año en ese contexto? Vale, pues, bueno, básicamente, si queréis os cuento cómo empiezo y ahora os cuento como el papel que tengo que desempeñar. Yo hace como, pues, 2018 o algo así, me llamó el seleccionador, justo en el puesto en el que estoy yo, para llevar más o menos a los jovencitos de judo, con ciegos o con discapacidad visual. Y ahí empecé, que básicamente era, pues, había una serie de competiciones al año y concentraciones, y yo iba a esos eventos y les entrenaba, estaba, pues, si competían, les llevaba a la competición y así, ¿no? Y, bueno, luego llegó el COVID, que estuve como, pues, toda la pandemia sin viajar con ellos, porque se priorizó muchísimo para el equipo senior. Entonces, yo ya pensaba que eso ya, pues, bueno, que había sido muy bonito, pero que ya está, ¿no? Pero, bueno, justo ya Alfonso quería, pues, retirarse y dedicarse a otra cosa, que Alfonso era el seleccionador. Y, bueno, y me avisó, me dijo, oye, que sale de la plaza, tal. Y yo, bueno, venga, pues, voy a probar, la voy a echar. Y me costó mucho decidir si ir a por ello, porque yo estaba súper feliz en mi colegio, la verdad, muy, muy feliz. Pero fue como, uff, es una oportunidad al final, es un puesto guay, tiene mucho reto, mucho aprendizaje. Y dije, venga, voy a ir a por ello. Entonces, ya me volqué con todo, me formé, me estudié, porque nos hacían una serie de pruebas y había un proceso de selección así como bastante elaborado. Y hasta que ya, pues, aquí estoy y llevo dos semanas trabajando. Y, bueno, básicamente, lo que hacen los técnicos, la Federación Española de Deportes para Ciegos lleva como siete deportes. Lleva ajedrez, esquí, montaña, tiro, fútbol y golval, un deporte que es específico para ciegos. Y otro importante, el judo, ¿no? Entonces, yo al final lo que tengo que hacer es organizar la temporada de forma que el judo saque su máximo rendimiento. Pues, es decir, pues, hay un presupuesto y hay que ir a X competiciones para que el equipo, el objetivo final donde se valora es que el equipo senior de mayores consiga, pues, consigamos las mayores plazas para los Juegos Paralímpicos y los mejores resultados posibles. Entonces, es un poco organizar eso. ¿Qué pasa? Que para que lleguen nuestros judocasts tiene que haber base. Y ahora es uno de los problemas que nos estamos encontrando, el gran reto que tengo, que de repente hay ahí que hay un equipo senior súper fuerte, pero no hay nada detrás. O sea, viene ahí un vacío. Entonces, claro, se supone que la Federación se dedica al alto rendimiento, pero necesita también de judopromoción, judobase. Entonces, ahí es donde, como profe y docente también que soy, voy a intentar, pues, fomentar a tope para que haya un relevo. Y ahora tú entrenas, los judokas que tú entrenas, ¿tienen diferentes discapacidades o es una discapacidad de visión? Porque tu experiencia previa tenía que ver con discapacidad auditiva, ¿no? Yo te quería preguntar también un poco cómo es de distinto, tú también has dado clase a chavales que no tienen una discapacidad, ¿cómo es de distinto trabajar con gente que tiene una discapacidad o ser entrenadora de personas que son discapacitadas en este contexto del deporte en relación a una persona que no lo tiene, que cambia o que no cambia, o cómo son las cosas de diferentes, ¿no? Sobre todo en el terreno personal, ¿no? En el terreno más psicológico, ¿no? Igual en el terreno físico, pues, nos podemos imaginar que hay unas limitaciones obvias, ¿no? Que habrá que solventar de alguna forma. Pero, en general, ¿cómo ves tú la diferencia de una opción ni de la otra? Vale, pues, a ver, una cosa muy chula del judo es que, en verdad, la adaptación es mínima. Justo el judo que, en los Juegos Paralímpicos, el judo solo existe para personas ciegas o con discapacidad visual. Aunque es verdad que el judo lo podría hacer, pues, también personas con discapacidad intelectual, auditiva. El judo es un deporte muy bonito porque lo puede hacer todo el mundo. O sea, si te fijas, hay tamaños y formas de cuerpo totalmente diferentes, ¿no? Porque como está organizado por pesos, pues, lo puede hacer alguien pequeñito, alguien alto, alguien grande, alguien gordo, alguien flaco. Entonces, para empezar ya ahí, tiene cabida todo el mundo, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, la adaptación para las personas ciegas es que es que se empieza agarrado. Para los que no hayáis visto, estuvierais en la exhibición que hicimos, el judo no hay golpes ni nada. El objetivo es tirar al contrario al suelo agarrando, ¿no? Si se lleva kimono. Entonces, claro, pues, las personas ciegas es que lo pueden practicar sin ningún tipo de problema porque simplemente eso, empiezan a agarrar. Es más, nuestros judokas así de más nivel de la federación tienen mucho resto visual y ni siquiera empiezan a agarrar. O sea, están totalmente en un grupo objetivo, ¿no? Y, pero bueno, para mí la mayor diferencia es, así como a niveles así más técnicos, si dar, pues, una clase en la que tenerles en cuenta, si cuentas con más gente que sí que ve, ¿vale? Si estás ahí en eso, en un grupo inclusivo, pues, tened en cuenta que están en el sentido de, pues, a lo mejor no voy a hacer un juego que incluya tiro con una pelota. Porque es que ahí, entonces, no pueden desarrollar su potencial, por decirlo, ¿no? Pues, directamente, pues, a lo mejor no voy a hacer juegos de pelota. En ese sentido, ¿no? Pues, todo, pues, intentar como que sea más táctil, ¿no? Pues, juegos de que empiezan a agarrar, si se tienen que tocar la espalda. O sea, es como un poco darle la vuelta y pensar desde el principio que están esas personas. Pero tampoco hay que ponerle todo, yo creo, como en algodón. También ellos tienen que desarrollar su autonomía. Y creo que tampoco es necesario que esté yo ahí pendiente. Y, no, venga, ponte con este y llevarle y tal. No, o sea, luego ellos también se tienen que espabilar un poco y desenvolverse. Y es que se desenvuelven muy bien. Entonces, es muy sencillo trabajar con ellos. Y lo que sí que yo tengo muy, muy en cuenta, si voy a explicar cualquier cosa, es utilizar muy bien el lenguaje. No dar por hecho nada, ¿no? Porque el judo, una cosa así, es que es súper visual. Las explicaciones, al final, es que es verlo y hacerte a la idea. Vale, pues, a ellos no les está llegando bien esa información. Hay que explicar bien. Coge manga, la manga del tori que se dice o el uke, ¿no? Que cada yoga tiene un rol, el que hace la acción, el que la recibe. Pues ser muy claro en esto, en la manga derecha, manga izquierda y así, ¿no? Y luego, pues, si coincides con yogas ciegos totales, entonces hay que hacérselo a ellos directamente. Se lo haces. Aparte de que lo acompañes con un lenguaje muy claro, pues se lo tienes que hacer. Y, en cambio, pues, nada, es cuando he dado clases a chavales sin discapacidad, pues, no tienes que tener en cuenta nada y vale todo, ¿no? A mí, personalmente, me realiza mucho trabajar con esta gente. Mucho, mucho. No sé por qué, por lo que sea, me gusta y creo que porque a lo mejor tengo cierta sensibilidad para decir, están ahí, ¿no? Y no les quiero poner eso, el camino de Rosa, pero sí saber que están y que tienen esa limitación y que aprovechen al máximo las sesiones con esa característica que tienen. Oye, y para preguntarle a José, bueno, hace varios años estuvisteis en nuestras oficinas, precisamente estamos haciendo un Tech Friday en aquel momento, pero las hacíamos presencialmente y estuvo Marina, estaba Marina y estaba Marta también. Y yo te quería preguntar cómo está el club, ¿no? Qué gente hay. Nosotros las conocemos a ella porque son las que igual hemos tenido más, ha habido más comunicación en relación a ellas e incluso ha habido alguna entrevista y demás. ¿Cuál es la situación ahora mismo de Judo Fontenebro? ¿Dónde estáis? ¿Qué habéis conseguido últimamente? ¿Estás contento o no estás contento? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo ves lo que hay? A ver, yo sabes, Luis, que estoy siempre, hablo mucho y me estoy aguantando cuando habla Marina. Entonces, yo quiero contar algunas cosas de lo que habéis comentado antes del tema de los niños con discapacidad. Para estos niños, Marina lo sabe mejor que yo, les dota una posibilidad de coger confianza y sentirse dentro de un grupo que es súper importante. Pero, pero, hay otro tema, es los otros niños también son muy importantes. Los otros niños que conviven con ellos dentro del grupo inclusivo, que habla Marina, es súper importante que el resto de la sociedad vea desde pequeños que hay gente diferente y que pueden estar contigo y que te pueden aportar cosas y para mí eso es un valor enorme. ¿Vale? Cuando yo he dicho al principio que yo aprendo de Marina, recuerdo un caso que yo tengo un niño con discapacidad visual en la clase y yo le dije, Marina, sí, yo, es verdad que no podemos utilizar pelotas, pero tengo que darle una vuelta porque a muchos niños para hacer muchos juegos les gustan las pelotas, ¿no? Hacer juegos con pelotas. Y yo le digo, bueno, ¿qué solución encuentro? Y ella me dio una solución que a mí me ha ayudado en muchas cosas. Por ejemplo, lo que decía de que se puede aprender de ella, ¿no? Yo meto las pelotas en una bolsa de plástico cuando está este niño. La pelota cuando está con la bolsa de plástico suena y el niño que no la ve por lo menos ya sabe por dónde está, ¿vale? Pues son recursos que yo he aprendido de ella, ¿vale? Y bueno, pues eso ya que... Y ahora voy a la otra pregunta, ¿vale? Pues mira, en el año... No te he dicho nada, no te he dicho nada, pero tú córtanos y comenta. Nada, lo que me comentabas del club, pues en el año 2018 la verdad es que íbamos como un tiro para arriba. Íbamos como un tiro, recuerdo un campeonato de España en el que sacamos tres medallas en un campeonato de España senior, otro chico disputó el bronce y bueno, fue un resultado un día que yo estaba con una sonrisa que no me cabía en la cara. O sea, feliz, salía... Además, eran lo que decía Marina, niños hechos desde pequeñitos, desde los 4 o 5 años conmigo, ¿no? Y bueno, pues esos chicos y esas chicas que estaban ahí en ese momento como la punta del iceberg de Judo Fontenebro, pues se han ido haciendo mayores, ¿no? Y entonces también su vida ha ido dando giros y algunos, pues su orientación laboral, se empiezan a independizar, ya no viven con sus padres, sus cosas son diferentes. Entonces estamos en un momento de cambio generacional, ¿vale? De cambio generacional, creo. Y es verdad que este grupo senior todavía tiene muchas cosas que decir, pero ha habido un parón ahí entre el COVID, la situación esta que se ha dado y demás, como que ha habido un eslabón ahí que se ha cortado, ¿no? Entonces tenemos que fijarnos mucho ahora en un grupo junior que hay de 18, 19, 20 añitos o incluso menos y por abajo que la base viene, creo que alucinante, de niños pequeños. Y estamos en ese momento de empezar a cambiar. No sé, para que os hagáis un poco una idea, así, un muy mal ejemplo, es como el Barça. Es como el Barça. Estamos en un momento en el que hicimos muchísimas cosas bien y unos resultados muy buenos, pero ahora sí. Noto que esté más dedicado, ¿sabes? Ya, yo no quiero decir de qué equipo sea ni nada para no crear conflicto, pero un poco es eso, ¿no? Estamos atacando gente nueva. Bueno, hay mucha gente que el año pasado disputar un campeonato de Europa, un campeonato del mundo de Judo con la española es muy, muy difícil, porque los criterios son muy altos, muy, muy altos. A nivel de otros países alucinan cuando vamos a otros sitios y nos dicen los criterios que nos piden la española son muy altos. Sacar dos medallas fuera en competiciones internacionales. Y, bueno, nosotros hemos tenido una chica que ha disputado, Marta, ¿no? Marta, que estuvo disputar un campeonato de Europa, un campeonato del mundo, es muy difícil. Además, lo hizo bien y todavía le queda otro año de junior. Creo que ahí todavía nos puede dar alguna alegría o vamos a intentarlo. Pero, bueno, ese es el momento en el que está un poco el club. Muy bien. Sofía también, antes no la he citado. Sofía, Sofía. Por la que teníamos también más comunicación en aquel momento, ¿no? Yo quería preguntar un poco el tema este de... Claro, siempre se habla de lo importante que es el deporte enganchado con la educación en general, lo que significa el deporte en el contexto educativo. Como estáis los dos y los dos podéis responder y, además, José se ha tirado aquí al ruedo, pues yo lo dejo ahí para que los dos comentéis o reflexionéis sobre ello, ¿no? O sea, por un lado, lo que quiero decir es, el deporte es importante en el contexto educativo en general, en particular cuando una persona tiene una discapacidad, ¿en qué medida le puede ayudar más o menos el deporte y, en particular, el judo, a complementar la educación y las habilidades que pueda necesitar, considerando que hay parte de esa situación particular, ¿no? De encontrar con una discapacidad, ¿no? Bueno, pues yo un poco más por ese ámbito y luego, José, en general. Bueno, yo, como entenderéis, pienso que el deporte es fundamental y está súper ligado a la educación y más el judo, que tradicionalmente ha sido así como un deporte educativo. Es más, Diego Locano, el creador del judo, lo inventa con esa idea. Hace una escuela y era una forma de... era un sistema educativo, ¿no? Y como eso luego, pues es verdad que hay competición y la competición puede tener puntos de competitividad no sanos, pero luego tiene un montón de cosas positivas, ¿no? Como son los valores del deporte y el juego limpio, ¿no? Pero bueno, luego en el caso de... Aparte de que el deporte creo que puede beneficiar a todo el mundo porque te haces que te veas bien, que te sientas capaz de hacer algo y eso a lo mejor en otros ámbitos, pues no te encuentras con esos momentos. Es una forma de empoderar. Eso es, de que te ves. Pues, por ejemplo, en el día además es muy representativo porque es que has tirado a alguien, ¿no? Has conseguido derribar a alguien. Entonces, esa sensación te hace más fuerte y te hace confiar en ti que luego te sirve para la vida, ¿no? Pues es que en las personas con discapacidad, pues es un plus porque cuentan con una limitación. Sea como sea, son diferentes lo que sea, pero tienen una limitación. En el caso de la visión, pues es que ven peor, ¿no? Y en cambio, pues aquí sienten que todo se iguala. Además es eso, que si empiezan agarrados están más o menos en las mismas carácticas. Se iguala un montón y se ven capaces y igual de capaces que el resto, ¿no? Entonces también igual les da confianza y les aporta muchísimo para la vida. Un ejemplo muy clave en esto es Marta Arce, que es una judoca paralímpica que tiene muchísimas medallas. Y ella siempre cuenta que de pequeña se pensaba que era una negada para el deporte. Y luego, aparte de eso, también lo llevas para la vida. Eres negada en esto, entonces, bueno, pues tienes menos confianza para desenvolverte en el resto de cosas. Y cuando probó el judo dijo, pues si no se me da mal. Si es que, ¿qué pasa? Que había hecho deporte toda la vida en el instituto y así, pues ninguna consideración con su discapacidad. Y se pensaba que no valía para eso. Y fue probar judo y vio eso, que tiraba, que le salían cosas, no sé qué. Empezó a competir y conseguir medallas. Ha ido a unos como cuatro Juegos Paralímpicos. Y entonces, pues fíjate, ¿no? Todo lo que le ha podido aportar a ella y que yo sé que aporta al resto de personas. Voy a rescatar una pregunta de Claudia que te pregunta a ti, te interpela a ti directamente. Dice que qué pruebas hay que hacer para ser seleccionadora. O sea, que te piden saber, que tienes que conocer. Bueno, sobre ti, tú ya has dicho antes que aparte de tu formación como maestra, tú has estudiado a pedagogía terapéutica y tal. Y digamos que tienes una formación previa y antes de llegar a ese rol actual, pues trabajabas con discapacidad auditiva. Y bueno, pero bueno, cuéntanos tú qué hay que tener para estar ahí. Bueno, yo te puedo contar lo que yo tengo, porque es verdad que luego los perfiles eran un poco diferentes. Los que llegamos así como a una fase final, había diferentes perfiles. Yo, justo pues eso, soy maestra de educación física y también de pedagogía terapéutica. He trabajado, trabajé con el equipo junior de, justo de esto, ¿no? De la Federación Española de Deportes de Espacios, pero también yo tengo una formación profesional, ¿vale? Que son dos años, de lengua de signos, por así decirlo. Bueno, y ahí en ese... Cuando no teníamos audio, tú podías haber hecho toda la presentación. Sí, sí. Un audio. Es que ahí no se ha pegado el audio. Entonces, luego justo en esa formación era también muy enfocada a personas de diferentes niveles de lengua de signos. Entonces, ahí entra la sordoceguera, que es una discapacidad muy desconocida, que es muy bonita también, que claro, que tiene unos sistemas alternativos de comunicación. Y ahí es donde yo empiezo a conocer mucho la ceguera y a trabajar con sordociegos. Entonces, claro, si tú eres capaz de trabajar con sordociegos, lo tienes muy sencillo trabajar con ciegos, porque el hándicap es mucho mayor. Entonces, claro, yo he trabajado también con Asocide, que es la Asociación de Sordociegos de Madrid, dando clases de defensa personal, dando clases de mantenimiento físico. Y bueno, entonces ese es un poco como mi currículum, ¿no? Pues todo lo que he trabajado, aparte del colegio, donde también ha habido sordociegos y ha habido ciegos. Entonces, he estado como... Llevo muchos años vinculado con el mundo de la discapacidad y de la sordera mucho, pero también ahí de la sordo ceguera y ceguera. Y no te voy a preguntar que en esa experiencia tuya actual, antes hemos hablado de la relación con José y con el grupo de Fontenebro y tal. ¿Qué es lo que tú te llevas de lo que has aprendido con José todo el tiempo que has estado trabajando con él, que ha sido mucho? Pues todo. Es más, cuando me contrataron aquí, o sea, lo vivimos como un éxito porque al final piensa que es un puesto en toda España. O sea, de esto hay un puesto en toda España. Y es un puesto que la gente del mundo del judo le gusta mucho porque al final es judo de competición, es viajar, cambiar todo el mundo, cambiar todo el mundo, Europa, Jogos Paralímpicos... O sea, que luego tiene detrás otras cosas muy importantes, como lo que os hablaba de judo base, pero bueno, que es un puesto muy chulo, ¿no? Y cuando lo conseguí, es que a mí lo que me salía a pensar es José, es que esto es por ti, o sea, es que solo gracias a ti. O sea, yo, la personalidad que tengo y que al final me ha hecho poder tener éxitos, ¿no? Pues conseguir trabajo según salí de estudiar, ya tenía trabajo. Esa constante esfuerzo, sacrificio, trabajo y confianza ha sido por lo que me ha transmitido José. Entonces, mi personalidad es gracias a José porque me ha educado. Y luego, pues... Bueno, forma parte de la personalidad o de la cultura que tiene el grupo en su conjunto, ¿no? Que es verdad que está fundada por él, ¿no? Pero que... Claro, es como que me he nutrido muchísimo del judo, pero del judo fontenebro. Porque, bueno, el judo pues no es igual en todos los clubes, ¿no? Y... Porque... Eso está... Es interesante, ¿no? El asunto de... Se puede vivir el deporte con un... Con mucha presión competitiva, ¿no? Se puede vivir el deporte desde un punto de vista... Y la vida también, el trabajo, ¿no? Cuando... Desde un punto de vista de competir con los demás. Desde un punto de vista de compartir y de disfrutar y de realizar una actividad de... Y hay un equilibrio, ¿no? En ese juego, ¿no? No sé si... ¿Cómo veis vosotros ese equilibrio, no? Porque al final... José Justo estaba hablando ahora y de... Estaba hablando de una época de cambio, de reconversión, de... Y eso tiene mucho que ver con la dimensión más competitiva, ¿no? De ir a los sitios y ganar y competir y tener resultado. Pero, por otro lado, siempre estamos subrayando esa dimensión que tiene el judo de compartir, de... De... De agarrar a tu rival en el sentido más bonito, ¿no? De abrazarle, aunque sea en una lucha. Pero a la vez también le tienes que ganar, ¿no? Estás también diciendo, pues... Hay grupos donde hay un mix, ¿no? De personas que tienen una discapacidad y que no la tienen, ¿no? Ahí hay una competitividad, no la hay... ¿Cómo se vive eso en el judo? Ese equilibrio entre lo competitivo y lo colaborativo. Que, por otro lado, también pasa en nuestra vida a diario, ¿no? En el trabajo, en cualquier ámbito de la vida. Bueno, venga, pues le doy yo, que llevo mucho tiempo callado. Mira, el judo es un deporte individual. ¿Vale? Salimos a competir individualmente y cada uno se pone enfrente del otro y los dos se quieren ganar, uno a uno. Pero es imposible entrenar uno a uno. Tú necesitas un equipo, necesitas ese equipo. Sin él es imposible. El equipo está formado por muchísimas personas. Los primeros, tus compañeros de clase, tus compañeros de entrenamiento de todos los días. Nosotros tenemos suerte y tenemos un psicólogo, tenemos un nutricionista, tenemos un preparador físico y un grupo de entrenadores, ¿vale? Ese es un equipo que está detrás de ti. Y luego después también hay otro equipo que Marina no nombra y dice que yo la he formado, la he educado, pero también están las familias que están detrás. La familia de Marina también es como Marina, muy ejemplar. Entonces, eso por un lado, tú formas equipo con tu gente y luego tú vas a competir contra otro y tú sabes que puedes ganar o puedes perder. Muchísimas veces se pierde más que se gana, ¿vale? Pero yo lo que intento transmitirles, vale, si no estás aquí, aunque hayas perdido, ¿dónde quisieras estar? Si hace un año te dijeran que estás aquí, ¿te gustaría estar aquí? Sí. Pues bueno, podemos ganar o podemos perder. Esto es, este es el juego. Pero también en judo tenemos una, bueno, Marina lo ha vivido muchísimo y yo después con el paso del tiempo. Y es que las personas que se han sido nuestros rivales, con las que a veces hasta soñábamos por la noche con ganarlos, se han convertido en amigos nuestros con el paso del tiempo. Marina tiene una relación especial con las judokas, con las que ella ha competido. O sea, son amigas y a veces los fines de semana incluso van con ellas. No sé, no sé muchos deportes que se desoen en judo si se da. Es un poco especial, ¿no? También es especial, por ejemplo, que tú puedes tener en una clase a un campeón del mundo, a un top, top, top mundial y lo puedes tener en tu clase contigo como si fuese uno más, incluso con niños, ¿vale? No creo que, por ejemplo, deportistas top, top de otros deportes, por no decir el fútbol, estuviesen con niños entrando en su clase y participando en su clase. El judo tiene esas cosas especiales, creo. Muy chulo. Bueno, leo por aquí, Soraya, que no es una pregunta como tal, es una doble felicitación para Marina porque es el día del docente, ¿vale? Que decía Soraya por aquí. Yo, José, lo que a mí me gustaría también que nos explicaras, yo leí, pero perdóname que yo no tengo ni idea de esto, ¿eh? Pero hace unas semanas y tal apareció la comunicación de que te habían dado el cinturón negro séptimo Dan a ti en la Federación Española de Judo. No sé si nos puedes explicar qué es eso para los que no conocemos el contexto, qué significa, qué significa para ti. Bueno, a ver. Pues yo un poco lo entiendo, pero... Cuando nosotros vamos evolucionando, cuando los pequeños, como elemento motivador, se van dando cinturones, van dando el amarillo, el naranja, tal, hasta que llegas a, bueno, cuando tienes 15 años, cuando yo era, yo, cuando podía, era con 16 años, ¿no? Te podía sacar el cinturón negro y eres cinturón negro, primer Dan. Con el paso del tiempo, después puede ser segundo, tal, es como que vas, como pasan dos caloncitos, como que vas progresando en tu conocimiento, ¿vale? A veces tengo dudas, pero bueno, eso se supone. Eso es lo que se presupone. Entonces, hasta sexto Dan, tú puedes examinarte. Yo me examiné hasta sexto Dan con mis compañeros y demás y fui haciendo los exámenes. Pero a partir ya de sexto para séptimo ya no hay examen, sino que es la federación la que estima que tú has hecho méritos suficientes como para poder pasar al séptimo Dan. Entonces, otro de mis alumnos, Rubén, que es, bueno, pues otro miembro del club que me ayuda, no se te puedes imaginar. Sin Rubén yo no sería nada. Y entonces él, sin que yo lo supiera, manda todos mis logros a la federación y yo recibo de la federación como que me conceden el séptimo Dan. Entonces, pues, bueno, luego la anécdota siguiente es que se supone que tienes que ir a una gala muy bien vestido, en el COE, con todo eso, para que te entreguen el séptimo Dan. Y resulta que yo, pues, tenía dos opciones, o ir a la gala o irme a hacer judo con otros niños. Y yo decidí irme, porque no sabía, ¿eh? No sabía que era obligatorio, obligatorio, obligatorio ir. Entonces, me fui con mis alumnos. Yo me fui con mis alumnos a hacer judo y a estar con ellos. Entonces, luego recibo como un mail que me dicen, bueno, sí, eres séptimo Dan, lo tienes reconocido en tu carnet, eres séptimo Dan, pero hasta que no vengas aquí a la gala el año que viene no te daremos el diploma. Así que el año que viene me tendré que comprar un traje y esas cosas e ir a la gala. Pero bueno, es eso, es un paso de nivel, se supone que tienes más conocimiento y más experiencia. No es mucho más. Bueno, no sé, ahí lo ponen como algo normal, pero muy, muy poca gente tiene un séptimo Dan en España. Muy poca gente, porque eso solo lo dan por méritos. Bueno, vamos a ver, ahí sí que hay varios, ¿vale? Hay séptimos, octavos y novenos danes, pero es verdad que hay gente mucho más mayor. Yo después me he ido enterando por conversaciones y demás. De mi edad creo que somos tres personas los que lo tenemos. Y para que os hagáis una idea, una de ellas es la que ocupa el puesto de marina a nivel nacional, es decir, la jefa de la coordinadora de todos los equipos nacionales, Sara Álvarez, y otro es Óscar Peñas, que Óscar Peñas ha sido tres veces olímpico, campeón de Europa, una persona top. Y yo soy uno de los pocos que creo que lo tengo, creo que somos tres, pero yo no estoy a ese nivel. Yo soy un tío de pueblo, como yo suelo decir. Bueno, pero ahí, a ver, un tío de pueblo, pero tú llevas 23 años, leí hace poco un mensaje que enviabais, 23 años dedicado a eso, y el grupo de Fontenebro sois del orden de 500, 600 personas, ¿no? Asociadas directamente a vuestro grupo o a grupos que están en vuestro ámbito, ¿no? O sea, el volumen de gente o la capacidad que tú has podido tener para ayudarles ha sido brutal. O sea, está referenciado por eso, ¿no? Oye, yo volviendo un poco al asunto de la Federación Española de Deportes para Ciegos, hemos hablado un poco del rol que Marina hace y de, bueno, cómo es su trabajo y tal. Pero no sé si para nosotros, que no tenemos ese conocimiento, ese contexto, nos puedes explicar un poco, Marina, cuál es el alcance, cuál es la misión de la federación en su conjunto, qué cosas hace para alguien que no está allí dentro y que no conocemos cómo se mueve eso, ¿no? Vale, pues a ver, yo ahora que estoy dentro me doy cuenta lo difícil que es porque, bueno, al final todo funciona pues por subvenciones, que está muy bien porque, por ejemplo, la ONCE aporta muchísima parte de dinero precisamente para eso, con el objetivo. El objetivo principal es la inclusión y que las personas con discapacidad tengan ese hueco para realizarse, ¿no? Y entonces, bueno, pues el objetivo justo de la Federación Española de Deportes para Ciegos, como he dicho antes, se enfoca mucho en el alto rendimiento, pero tienen que tener en cuenta también pues el relevo que viene detrás. Entonces, pues al final con el presupuesto global que me dan, tengo que ver, hacer cálculos y encajes para poder destinar parte a esos jóvenes que desarrollen su potencial y hacer además, pues ahí, llamamiento y que aumente la participación. Y con el equipo que ve senior que hay fuerte, pues que siga consiguiendo sus mejores resultados. Entonces, pues ver qué concentraciones hacemos, qué nos viene bien. Yo estoy intentando hacerles mucho seguimiento a los que ya conocemos, porque hay muchos que están en Madrid. Entonces yo, aparte de mi trabajo, he hecho horas extra porque sí, porque quiero que salga bien. Y entonces voy, estoy yendo todas las semanas, un día a la semana al centro de alto rendimiento, a verles, a conocerles más, a, pues eso, a meterme, a involucrarme de lleno para que poder aportarles lo máximo, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso, la Federación Española de Deportes para Ciegos quiere el máximo rendimiento y también pues se busca, y creo que lo consigue eso, la máxima sensación de inclusión y de realización de los deportistas. Me está ocurriendo que sería muy chulo ir un día a verte. Sí, puede ser, ya lo hablaremos si eso es posible y cómo y tal. Soraya pregunta por aquí si hay una diferencia entre el interés que pueden despertar el judo en niños o niñas y si veis hay una diferencia entre mayor o menor interés o cómo se acerca cada uno de ellos en función de su género al judo. Igual, distinto, o si ha cambiado en el tiempo, ¿cómo lo veis eso? ¿Cómo ves tú eso, José? A ver, tradicionalmente siempre ha habido más chicos que chicas, ¿vale? Y es verdad que todavía siguen siendo minoría, pero yo tengo muchísimas niñas, ¿eh? Pero grupos, tengo algún grupo que casi llegan al 50 y 50, ¿eh? O sea, y las niñas hacen judo igual, mejor, o sea, son diferentes, pero es que como, no es porque sea una forma de hacer de un niño o una niña, es que es la forma de hacer de Marina y de Pedro y de Sara y de Antonio, son diferentes y cada niño es diferente. No es porque sea niño o sea niña. Creo que cada vez estamos consiguiendo un poco, en general, yo creo que la sociedad, que no sean las cosas de niños ni de niñas, es judo y es judo para todos. Una cosa, Luis, que quiero contar una cosa porque a ver si se va a escapar esto y no lo digo. A ver, yo llevo con Marina desde los cuatro años, ¿vale? Marina ha sido mi alumna desde los cuatro años. Marina y yo hemos ido a competir a muchos sitios de Europa y yo me he sentido súper, súper orgulloso de Marina. Pero siempre digo que sí, que están muy bien las medallas, ¿no? Y que Marina ha sacado medallas y yo he disfrutado mucho con ellas, pero... Y se lo dije a ella justo unos días antes de que le dieran el puesto. La mayor satisfacción, o sea, que no existe otra, no sé, como una medalla de oro de las más gordas, es ver que esos niños que tú tenías, que yo les limpiaba los mocos, siempre digo lo mismo, les limpiaba los mocos, les ponía el cinturón que no sabían ponérselo, se convierten en personas y en profesionales como Marina. Eso es un orgullo y una satisfacción increíble, ¿vale? O sea, eso sí que... Y justo ellas se lo dijeron, no sé si se acordará, porque nosotros entrenamos el 24 de diciembre. Nosotros entrenamos todos los días y ella se entrenó el 24 de diciembre entrenando y me lo dijo, que la habían dado el puesto. Pues justo unos días antes, Marina se puso en el club a ayudar a un niño de 12 o 13 años, pequeñito, que llevaba tiempo sin venir, que no se movía bien y Marina se puso a ayudarle. Yo no sabía si intervenir, si no intervenir, digo, mira, la dejo porque Marina la va a hacer perfecto. Y cuando acabó le dije, Marina, esto es lo más grande que puede ser ver. O sea, que cuando este niño sea mayor y le veas hacer judo que te flipas, sepas que le has podido ayudar. Entonces, yo sí que quería contar un poco esa satisfacción que como profesor consigues. Dicen que en la educación tú siembras y luego nunca a veces ves el fruto, ¿no? Porque los profesores luego después pierden de vista a sus alumnos. Yo tengo la suerte de que he podido ver muchos de los frutos que he sembrado. Y me siento súper, súper orgulloso de Marina y de muchos de otros, pero de Marina especialmente. Pues qué bien, qué chulo. Yo ahí te quería preguntar, fíjate, en la relación esta entre lo laboral, porque mucha gente pues practica judo y luego compite. Y gente que practica judo y no compite, pero forma parte de los deportes que practica, de las cosas que le gustan, de sus aficiones, ¿no? Y luego esas personas se incorporan en el mundo laboral, tienen un trabajo, tienen una pareja, tienen su vida, ¿no? ¿Cómo creéis vosotros que, cómo crees tú que el judo, los dos, ¿no? Que el judo te puede cambiar en ese sentido, ¿no? ¿Qué cosas positivas te ofrece, por ejemplo, cuando una empresa como nosotros, alguien está pues trabajando en equipo y nosotros pues tenemos una dinámica igual pues muy parecida, donde pues hay pues un proyecto, un trabajo, hitos, presión, relación entre personas, gente que pues está más presionado por las circunstancias y que, ¿cómo maneja la presión? ¿Cómo pensáis que el judo te ayuda a ser más, mejor profesional, mejor persona en general? Bueno, no tengo ninguna duda, ¿eh? Que la gente que hace judo lo aplica a su vida, ¿vale? A ver, por ponerte ejemplos, ¿no? Tú sales a hacer judo, puede ser a nivel de más alta competición o a nivel de tu mismo club, ¿no? Estás haciendo en tu club, estás haciendo judo o sales a competir contra el francés, contra el ruso o contra el japonés y cada uno te plantea un problema y tú tienes que parar y resolver ese problema. Puede que te funcione o puede que no, ¿vale? Pero te vuelves a levantar y vuelves a pensar cómo solucionarlo, ¿vale? Supongo que a las empresas es un poco parecido. Tú tienes un problema con un cliente, no lo resuelves, no sé qué, escuchas a tu equipo, buscas soluciones, les intentas otro punto de vista y al final eso te hace solucionarlo el problema. Y si no lo solucionas y no funciona, seguro que has aprendido. Seguro que has dicho, pues con otro cliente o con otro competidor no me pasará. Perdón. Sí, 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 corta, corta, que yo me enrollo y... No, te decía que hay veces que pierdes, ¿no? Y hay veces que las cosas no salen y hay veces que no consigues lo que pretendías. Decid por aquí, Cristina, como decía, sobre el tema de la frustración, ¿cómo ayudáis y se preparáis para que lo sepan gestionar bien? Yo no lo estoy entendiendo del todo, no sé muy bien el enfoque que ya está pensando darle. Yo estoy pensando a lo mejor en el contexto donde tú no consigues lo que te propones, ¿no? Tú vas a una competición, has trabajado muchísimo, has puesto todo de tu parte y que también nos pasa en la vida y en nuestro quehacer diario, ¿no? Tú te has planteado un reto, pero pues por lo que sea no sale, ¿no? Y a veces las cosas no salen por cuestiones que son niñas, ¿no? Que son de detalle o que son de una milésima de segundo, ¿no? Y si yo aquí en lugar de hacer esto hubiera hecho esto, otro y tal y cual, te ayuda a manejar las frustraciones en tu día a día, el saber perder, ¿no? Un poco ese concepto, ¿no? Es de saber perder. Saber perder y querer ganar, las dos cosas, ¿no? Pero no por saber perder, no tener menos ganas de ganar, ¿no? Que igual es un error que se puede cometer. Es decir, bueno, pues como yo quiero saber perder y estar preparado para lo peor, siempre me voy a poner en lo peor. Entonces, nunca estás motivado para conseguir lo máximo, ¿no? Vale, nada, sí, yo creo que vamos, que 100% que ayuda a la frustración y precisamente por eso, porque aprendes a perder, como antes ha dicho José, se pierde mucho más. Pero es verdad que cuando se pierde se aprende. Y José muchas veces me decía que en una competición, por ejemplo, lo mejor es quedar segundo o tercero. Al principio, luego ya pues no, ¿no? ¿Por qué? Porque, y sobre todo el segundo, porque te vas pensando, te vas perdiendo. El que queda campeón se piensa que lo ha hecho siempre bien y ya está, ¿no? El que queda segundo ha sido porque algún combate ha perdido, ¿no? O el tercero. Entonces te vas pensando, te vas aprendiendo. ¿Sabes qué es la frase esa que dice ganas o aprendes, ¿no? Ganas o aprendes. Sí, sí. Y aquí yo lo he vivido siempre así, ¿no? De, bueno, sí pierdes y a veces frustras y sobre todo cuando tienes, pues imagínate que has trabajado muchísimo y te lo has preparado bien y las cosas no salen. Pero el judo es muy literal que cuando te caes, te tiran, te tienes que levantar. O sea, es una filosofía que la aprendes desde pequeño. O sea, es que no va a pasar que estés tú entrenando o haciendo una clase de judo, te tiren y no te levantes. ¿Y qué haces? ¿Te quedas ahí y ya está? ¿Te rindes? No, es que te tienes que levantar. Entonces es eso, es caerse y levantarse, caerse y levantarse. Y al final también nos inculca, sobre todo José y el judo, esa filosofía de no rendirse, de trabajar, de que hay que sacrificar y de dar todo lo que tienes. Entonces si tú has dado todo, o sea, si tú has hecho todo lo que está en tu mano para llegar bien a esa competición, o sea, no te puedes reprobar nada. O sea, no te puedes frustrar, o sea, puedes estar triste, puedes estar enfadado, pero luego enseguida, venga, pues a lo siguiente. Yo he perdido muchísimo, vea. Yo empecé a ganar alguna cosa cuando ya era, pues tenía 16, 17 años, pero todos esos años desde 12 a 14 que me quedaba siempre a las puertas, teniendo nivel, no conseguía resultados y nunca me rendí por esa filosofía. Y luego si esperas, si eres paciente, las cosas, y si trabajas, las cosas llegan. Entonces para mí la frustración no puede existir. O sea, sí que puede haber una cosa mala de enfadarte un poco en el momento. Cuando estás en estos niveles no te gusta irte hasta Polonia y perder el primer combate. Y esto es muy duro, o sea, es muy duro, de verdad. O sea, ahí es cuando veo la frustración. Cuando un niño pierde una competición, pues ya está, se aprende, no pasa nada. Pero irte y pagarte de tu bolsillo 600 euros a una competición y perder el primer combate es muy duro y dan ganas de dejarlo, pero es verdad que, por ejemplo, a mí eso no me ha pasado, ¿vale? O sea, yo he perdido de eso, de pagarme con mi dinero y demás, o del club, que me da más reparo todavía, que me pague el club una salida o con las subvenciones, por ejemplo, vuestras, y no conseguir nada, ¿no? Pero bueno, ya está, o sea, luego lo analizas, vale, he hecho todo lo que estaba en mi mano, pues venga, el lunes a entrenar, ya está. Bueno, ahí el asunto está en que, como tú dices, al que ha hecho todo lo que podía no se le puede pedir más, porque lo que podía es lo que se ha generado, ¿no? Y simplemente hay que asumir esa situación. Me hace gracia cuando decías eso de irles al primer combate, claro, al primer combate la mitad va a perder. O sea, a la mitad prácticamente le va a pasar eso, ¿no? Luego hay repescas y tal y cual, ¿no? Pero a un gran número de gente le va a pasar eso. También decía Andrea, está diciendo Andrea que hacía la reflexión sobre el asunto de la humildad, ¿no? Yo siempre hago una reflexión que es el asunto de si el impacto del fracaso es limitado, el fracaso es el mayor éxito posible porque es el que te enseña más cosas, ¿no? O sea, se aprende mucho más cuando haces las cosas mal y cuando haces las cosas bien, ¿no? Entonces, claro, el problema del fracaso es cuál es el impacto real de fracasar. Si el impacto real de fracasar es que tú eres un médico y una persona ha fallecido, pues es un impacto brutal, ¿no? Si el impacto de fracasar es que un niño ha perdido una pequeña competición que no va a cambiar nada en su vida, pues igual aprende más perdiendo que ganando, ¿no? Así que cosas como la constancia o el esfuerzo, ¿no? La humildad que decía Andrea, pues están ahí, ¿no? Y en cuanto a la constancia y el esfuerzo, yo me quedaría con la reflexión de que cuando decís que te sientes contento o a veces habiendo perdido, en realidad lo que estamos diciendo es que nos enamoramos del proceso, ¿no? De lo que sucede, ¿no? Y luego lo que sucede, pues tiene a veces un resultado, un final feliz o un final que no es tan feliz, pero a ti te gusta hacer eso, ¿no? Y te gusta competir y combatir y pelear y tal y estar ahí, ¿no? Y un poco es la vida de hacer eso, ¿no? La dinámica de hacer eso, ¿no? Y creo que nos pasa en todos los contextos laborales donde al final, pues tú trabajas porque te gusta, ¿no? En general el que trabaja o hace una tarea o plantea un proyecto por el hecho de lo que va a conseguir, pues tiene dos segundos de felicidad, que es el momento en el que lo haya conseguido o no, ¿no? Como mucho. Y la persona que es feliz haciendo lo que hace cada día, pues es feliz haciendo lo que hace cada día y probablemente tenga muchas más probabilidades de conseguir lo que se plantea, ¿no? Conseguir su reto o su objetivo, ¿no? Es decir, es mucho más probable que ganes el combate si disfrutas de lo que sucede y te gusta lo que estás haciendo por el camino porque lo que estás haciendo, pues estará mucho mejor hecho habitualmente, ¿no? Y nos pasa, yo creo, a todos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pues, no sé, estamos ya terminando. No sé si queréis lanzar una reflexión en general. Yo creo que es una charla súper, súper bonita. Y además que desde hacía bastante que no teníamos ocasión de hablar por el tema este del COVID y hemos estado un poco menos activos en ese tipo de iniciativas. Ojalá podamos seguir haciendo más de estas, ¿no? Y más charlas y más cosas de este pelaje, ¿no? Que yo creo que son muy agradables y que a nosotros, además, nos sirven un poco para... Es un soplo de aire fresco, ¿no? Es un poco hacer cosas distintas o hablar de temas distintos, ¿no? Y por mi parte, Jolín, me agradeceros un montón que habéis estado un rato con vosotros. Vamos a seguir, pues, estando a vuestro lado, apoyándoos. Creo que ahora podremos ir incluso un poco más allá porque hemos pasado estos dos años de COVID donde era todo un poco más complicado a nivel organizativo para nosotros también. La charla yo creo que ha sido muy bonita para todos y muy inspiradora. Y si nos queréis comentar algo, os cedo la palabra. Bueno, yo, sabes que seguiría hablando siempre que sea de judo. Y esto no me importaría estar todo el tiempo. A ver, la palabra judo tiene como dos partes, ¿no? Yu y do. Yu es mente abierta, flexible, ¿vale? Yu es flexibilidad y do es camino, que es el que hablabas tú. Estamos abiertos siempre a cosas nuevas, a que nos aporten. Y nosotros también aprendemos de vosotros. Y cuando yo a veces te hablo contigo, te digo, jo, es que me gusta a veces ir a la oficina vuestra que tenéis y veros trabajar y pensar cómo hacéis las cosas porque nosotros también aprendemos. Y de eso luego nos lo llevamos a nosotros. Espero que en lo que nosotros os hemos intentado transmitir, a lo mejor os sirva algo, ¿vale? Ojalá. Pero bueno, nosotros queremos daros las gracias por cómo siempre, no solo hoy, nos habéis tratado y cómo nos hacéis sentir. Así que muchísimas gracias y ojalá podamos repetir siempre que queráis. Estamos a vuestra disposición. Pues muchas gracias, Marina. No sé si quieres comentar alguna cosilla. Nada, pues que a ver si os animáis un día y lo probáis. De acuerdo. Es muy divertido. Ahí donde lo veis es muy divertido. Al final el ser humano siempre que juega así de forma natural tiende a abrazarse y como pelear así de forma juguetona, por así decirlo. Y eso es un poco el inicio del judo. Así que os animamos a, pues eso, a una clase. Pues mira, yo creo que esa es una idea muy buena para el equipo de marketing que tenemos que organizar eventos, iniciativas durante este año. Dice aquí Andrea que se anima. O sea que ya tenéis la primera rescatada para la clase. Y pues nada, que yo por mi parte muchísimas gracias y que siga habiendo esa dinámica tan bonita y ese hermanamiento y ese grupo tan bonito que tenéis. Yo cada vez que voy a un evento vuestro o estoy en un contexto donde alguno de vosotros habla, me maravillo de cómo habláis cada uno de vosotros del resto de gente del equipo y del grupo. Y es admirable porque no en todos los sitios hay ese espíritu de compañerismo y de compartir una cultura y una forma de hacer las cosas. Y nosotros nos inspiramos mucho en ese tipo de enfoques. Nosotros nos sentimos muy cerca de manejar las cosas desde ese punto de vista. Así que muchas gracias, chicos. No sé si Silvia quería comentar alguna cosa para cerrar. Podemos ya por cerrado. Yo nada, simplemente, a ver que me pongo la cámara. Lo has llevado todo fenomenal, Luis. Nada, dar las gracias a los dos por vuestro tiempo. Sí, lo llevan solos. Y bueno, al club en general por todas las acciones que hemos hecho conjuntas. No solo estas, sino todas las que hemos hecho el año pasado. Que he estado yo involucrada y todo lo que habéis hecho ya en el pasado. Y que espero que sigamos haciendo muchas cosas en 2022. Muy bien. Pues un abrazo a todos, chicos. Luis, una cosa. Todas las semanas o casi todas las semanas hablo con Silvia. Es una pasada. Es una pasada. Lo dejo aquí, ¿eh? Lo dejo. Lo dejo. Muchas gracias. Gracias a todos. Lo mismo digo, José. En la charla. Gracias a todos. A Silvia, a todos los que habéis estado en la charla. Vale, chicos. Un abrazo. Saludos. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.